Ecuador no para ¿Qué tal amigos de Ecuador no para? Como siempre bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas, análisis y reflexión. A medida que se acerca el tiempo ya para la terminación de la inscripción de los diferentes candidatos como binomio presidencial o a la Asamblea Nacional, es importante y es preciso que ustedes como ciudadanos y ciudadanas conozcan algunos elementos del contexto político, social, económico que está viviendo el país. Es importante entonces convocar a la política, convocar a la academia y hacer un análisis del momento que está viviendo el país. Para ello hemos invitado en esta oportunidad a nuestro programa a Gina Chávez, ella es rectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Ella tiene un PHD de Derecho de la Universidad de Valencia. Y también hemos invitado en esta oportunidad a Pavel Muñoz, el fue secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Se ha desempeñado también como subsecretario general de Democratización del Estado. Actualmente es miembro militante del movimiento Alianza País. Con ellos conversaremos sobre algunos aspectos importantes de esta coyuntura política, social, económica que está viviendo el país. Bienvenida a nuestro espacio Ecuador no para. ¿Y cuál es su análisis en estos momentos cuando estamos a pocos días de que se cierren las inscripciones y que cada movimiento, cada partido ponga sus puntos de vista, sus candidatos para lo que va a vivir el Ecuador en el mes de febrero? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Creo que lo primero que sería importante recalcar es que los actores políticos o los problemas o los asuntos políticos en el país se están resolviendo por causas democráticos. Y esta es, digamos, creo que una primera evidencia que debe alegrarnos a los ecuatorianos porque en este momento no estamos frente a situaciones de hecho, a situaciones de golpes parlamentarios o golpes de calle que nos tenían acostumbrada la clase política tradicional. Creo que en estos cerca de 10 años de gobierno se han podido consolidar precisamente las instituciones democráticas de recambio de autoridades públicas y eso significa que todos ganamos. Gana la democracia, gana el sentido de participación de las personas, gana la capacidad de representación de los intereses de las clases sociales y finalmente gana el Ecuador porque tenemos un proceso regular de cambio de autoridades públicas, de cambio de las más altas autoridades del país, que eso le hace bien a la estabilidad económica, a la proyección social, es decir, a la consolidación del Estado, que es precisamente lo que no se ha podido hacer a lo largo, creo yo, de la historia del país. De ese tema vamos a revisar más adelante, haremos un recuento justamente de lo que era antes de este gobierno, lo que sucedía en el tema político y la estabilidad fundamentalmente. Doctor Muñoz, bienvenido a nuestro espacio y también quisiera su criterio cuando estamos a pocas horas de un cierre de inscripciones en donde diferentes sectores y actores políticos que representan, reitero, a diferentes sectores están ya poniendo su nombre. ¿Qué espera el país de este proceso electoral? Marco Antonio, un saludo para la gente que nos ve y nos puede escuchar. Me parece que yo coincido con Gina y lo fundamental es que las discrepancias y los pareceres distintos que podemos tener hoy sobre cómo se administra el país, el enfoque económico, el enfoque social, cómo desarrollar, digamos, un sistema político más fortalecido, van a ser dirimidos estos enfoques, digamos, en democracia. En dos elementos que son fundamentales, un gobierno para lo cual habrá que elegir un binomio entre un presidente y un vicepresidente y un conjunto de hombres y mujeres que vayan a la Asamblea Nacional a representar los intereses de los distintos sectores ciudadanos. En el caso nuestro, para profundizar un proceso de cambio, lastimosamente siento que otras fuerzas para ralentizar ese proceso de cambio o volver al pasado. Desde esta perspectiva, las horas que vienen son cruciales. Estamos en sus marcas listos y el 19 de este mes se marca el fuera para que empiece una contienda a la que yo espero que fundamentalmente la enfrentemos con muchísima madurez política. Que no caigamos en lo que me parece se empieza a avizorar, Marco Antonio, y es una campaña extremadamente sucia, donde de lo que estamos llenos son, no es cierto, muchas veces de epítetos, de acusaciones, las que sean verdaderas, que sean sancionadas con todo el rigor de la ley, con todo el rigor de la ley. Y las que más bien tengan el interés de ensuciar el tema de la campaña, que ojalá los actores políticos tengan la conciencia de que lo que es importante es a la ciudadanía entregarles propuestas de cómo queremos seguir transformando el país, de qué pensamos sobre las distintas áreas productivas, económicas, sociales, seguridad social, y que sea la gente la que pueda dirimir en democracia en febrero del próximo año. Es importante hablar de lo que significaba lo que se vivía en el país antes de la llegada de este gobierno. En cuanto a lo político, teníamos siete presidentes, tuvimos siete presidentes en diez años, una crisis económica aguda, que obviamente fue el detonante de toda la situación que vivió el país con el derrumbe de la partidocracia. ¿Cómo se vivía antes en el Ecuador? ¿Qué expectativas existían? ¿Y qué diferencia con lo que estamos viviendo ahora en este gobierno? Bueno, yo podría decir que la verdad es que hemos vivido una historia de permanente refundación del Estado, permanente refundación del país, las 19 constituciones anteriores a esta, significaban ese ejercicio político, es decir, cualquier discrepancia política que existiera entre sectores políticos y económicos, sectores de interés políticos y económicos, se resolvía por lo general, sino por acuerdos políticos o acuerdos de toda clase, se resolvían por asambleas constituyentes o digamos cualquier otra modalidad de reforma constitucional. Entonces, en cada reforma constitucional, en cada cambio constitucional de esa envergadura, lo que planteábamos es volver a refundar el país. Y más o menos esto es lo que estamos viendo ahora con las propuestas de casi todos los candidatos que no son, digamos, que no son de Alianza País, casi todos los candidatos nos están proponiendo volver nuevamente a una refundación del país. Y eso para mí, por lo menos desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista constitucional, me parece que es una propuesta absolutamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque no valora, no evalúa lo que, digamos, el proceso de fortalecimiento que ha tenido el Estado en este campo, no evalúa la necesidad de consolidar el sistema garantista de derechos que tiene y que trae esta constitución, no evalúa los beneficios que han tenido un sinnúmero de sectores sociales que históricamente estuvieron marginados de los beneficios del desarrollo del Estado, no evalúa, digamos, toda la consolidación institucional que se ha hecho en este proceso para de ahí adelante partir de ello y seguir consolidando el Estado. Yo aquí lo que veo hasta este momento, claro, que estamos, digamos, arrancando el proceso político, no veo sino contras, 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 es decir, propuestas en contra. No hay propuestas, digamos, en positivo, hay propuestas en contra. Y más aún, lo que me parece más grave y penoso es que son propuestas reto, ¿no? Son propuestas, digamos, con una tendencia reto en cosas que son fundamentales. Doctor Muñoz, en estas circunstancias, entonces, hay dos puntos de vista, la década ganada o la década perdida, como llama la oposición, y como coinciden casi todos de la oposición, es decir, valoran poco lo que se ha avanzado durante estos 10 años y más bien consideran que hay que derrumbar lo que ellos llaman el correísmo. ¿Está así el país, tan dividido como para pensar que solamente hay un sí, un no, un blanco, un negro, hay que dejar atrás todo lo malo y hay que tener por delante todo lo bueno? No, no, Marco Antonio. Y me parece que justamente por eso es que no tienen el apoyo que esperan. Porque cuando usted le dice a una persona que el país está en la lona, pero resulta que su hijo está estudiando, digamos, en Inglaterra por una beca, cuando usted le dice que el país no sirve para nada, pero resulta que usted mismo está pagando una cuota al BIES por un departamento que pudo, digamos, comprar o construir en estos años, cuando usted le dice que el país no sirve para nada, pero usted ha tenido, digamos, un progreso económico por la gran cantidad de inversión que ha habido en el país, cuando usted ha mejorado el sistema vial, cuando usted ha mejorado, digamos, la matriz energética que hoy da la posibilidad de que incluso otros contendientes en la campaña, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Cintia Viteri decía tenemos que mejorar la competitividad del sistema productivo y para eso tenemos que tener energía más barata. Eso solo lo podría hacer en tanto en estos años hemos construido ocho centradas hidroeléctricas. Entonces es absolutamente falso. Lo que tenemos es muchísima evidencia empírica para sostener que estos años han sido diez años de una década ganada, éxitos en materia social, hemos tenido la disminución de pobreza más importante en la historia última del Ecuador, ha caído todos los tipos de pobreza por necesidades básicas, consumo, por, digamos, ingresos, todos los tipos de pobreza han caído. Ha disminuido la distancia entre ricos y pobres en una sociedad que es severamente, digamos, desigual. Hemos tenido un crecimiento económico mayor al promedio latinoamericano, hemos tenido la inversión más alta en América Latina, hemos tenido tasas bajas de desempleo, que evidentemente hoy en una crisis que ha golpeado absolutamente a todos los países latinoamericanos deja ver algunas consecuencias. Pero esta claramente es una década ganada, más aún si usted compara desde el regreso a la democracia con lo que pasó en los años del neoliberalismo, en los años 80, en los años 90 y hasta mitad de la década del 2000. Ahí teníamos una disminución de las capacidades estatales, un achicamiento del tamaño del Estado, digamos, por una receta dogmática, un bobo aperturismo que nos había dejado, digamos, una devastación del sistema productivo, una flexibilización laboral que había significado, digamos, niveles de explotación a la fuerza laboral. Y lo que tenemos hoy es una mejoría, digamos, en todos los segmentos de la sociedad. ¿Ha sido un proceso perfecto? No. ¿Ha habido errores? Evidentemente. ¿Hay faltantes? Claro que hay faltantes y deberíamos trabajar en ese sentido. Por lo tanto, como bien decía Gina, como está en el sentido de su pregunta, me parece que es un error de los sectores de oposición señalar que no ha pasado nada, que en el Ecuador en estos 10 años, digamos, no ha habido inversión, no ha habido carreteras, no ha habido hidroeléctricas, no ha habido empleo, no ha habido escuelas del milenio, no ha habido nueva inversión en salud. Y eso es falso. Y la gente lo siente. Tanto así que aquellas propuestas que quieren, digamos, votar el agua de la tina con todo y niño adentro, ¿no es cierto? Me parece que no van a tener un respaldo ciudadano porque el común de los ecuatorianos, que en este momento tiene una preocupación, sí, sobre el empleo, tiene una preocupación, sí, sobre la situación económica, hay que darle soluciones proactivas, propositivas de cómo vamos a superar este momento, la coyuntura de los dos últimos años. Pero evidentemente el ecuatoriano promedio no se come el cuento, digamos, de los sectores de oposición, que no ha pasado nada en el país en estos 10 años. Y ahí están indicadores, no solamente nacionales, sino de varios organismos internacionales que muestran los logros en el Ecuador. Doctora Chávez, y usted como académica, sin duda que puede hablarnos de lo que ha significado este cambio tan importante y fundamental en el lado de la educación, en la educación desde los niveles primario, secundario, hasta educación superior. Hemos visto cambios tan importantes que sin lugar a dudas han sido reconocidos a nivel nacional e internacional y que no han podido ser implementados por otros países. Hablábamos antes de la entrevista de lo que está sucediendo en México, que un pequeño cambio en educación, incluso desde los más bajos niveles, no se lo puede hacer por una situación tan compleja a nivel político. Pero, ¿cómo mira usted o cómo ha visto usted este cambio en la educación superior en el Ecuador? Sí, y lo más relevante es que los cambios en el ámbito educativo no se han dado únicamente a nivel de la educación superior, sino que se han dado de manera integral en todos los niveles, inclusive en el preescolar. Ahí tenemos todos los modelos de guarderías que ahora tenemos que tienen, digamos, en términos de calidad y de servicios, una distancia enorme de lo que existía antes. Incluso va a haber evaluaciones ya para las guarderías, para los niños. Efectivamente, efectivamente. Es decir, con un concepto de calidad y un concepto de servicio público y un concepto, además, de formar al ser humano desde sus inicios para que sea un ciudadano que aporte al desarrollo del país. Eso se ve también en el nivel primario, con la, digamos, no solo con la construcción de las escuelas del milenio, que, digamos, uno puede distanciarse probablemente por algunos aspectos de esa propuesta, pero no puede negar que incide muchísimo en las poblaciones que acceden a ese tipo de establecimientos educativos porque tienen la oportunidad de utilizar las técnicas más modernas y más avanzadas de educación, pues, a nivel de acceso de poblaciones históricamente marginadas a todos los niveles de educación, inclusive al superior, es también algo que ha significado, digamos, y que ha sido muy relevante para el conjunto de la educación. Es decir, nosotros en este momento, por ejemplo, en el IAEN, tenemos la posibilidad de ofrecer becas completas a servidores públicos para que se dediquen exclusivamente a cumplir etapas de estudio en los programas de formación que nosotros tenemos. Eso no veíamos antes. Es decir, efectivamente hay una apuesta que no podemos negar para formar a las personas en todos los niveles y especialmente identificando a los estratos menos favorecidos históricamente. Y que antes no tenían posibilidades. Doctor Muñoz, un tema que usted como trabajó en CEMPLADES, como dirigió la Secretaría Nacional de Planificación, sin duda ha sido un actor fundamental para este nuevo Ecuador, para esta planificación que se está haciendo como país con miras, no solamente al 2017, sino al 2020, 2024, mucho más allá. Esta institución que antes se dedicaba a buscar los mecanismos para privatizar los principales servicios públicos del país. ¿Cuánto ha ganado CEMPLADES? ¿Qué ha significado en este proceso político? Me parece que más allá de lo que haya ganado la institución es lo que ganó el país. Y esto porque, como usted bien la nota, en los años 90 lo que tuvimos es la devastación de la planificación en el Ecuador y el reemplazo por lo que se llamaba el Consejo Nacional de Modernización, el famoso CONAN. Antes tuvimos, en la época de la dictadura militar, tuvimos una importante planificación y esto estaba reflejado en la Junta Nacional de Planificación. Luego, hasta básicamente los primeros gobiernos del regreso a la democracia, le dieron impulso al Consejo Nacional de Desarrollo, que era una instancia que igual pensaba y tenía una propuesta de desarrollo del país. Desde la implementación más severa de la agenda neoliberal, fundamentalmente en el gobierno de Durán Ballén con Dají, con Alberto Dají, que hoy trata de dar clases, digamos, de buen manejo económico, veamos las cifras que había en esa época, la planificación se hizo absolutamente pedazos, digamos. Lo que se pasó es una oficina muy deslucida en la vicepresidencia de la República, que era un pasapapeles, para que ustedes tengan una idea, cuando llegamos nosotros a Asemplades, de 100 proyectos que se presentaban, 99 se priorizaban. Es decir, no había ningún criterio de qué proyecto realmente, digamos, servía al desarrollo nacional. Y más bien tomó fuerza, por esa misma agenda del neoliberalismo en el Ecuador, un Consejo Nacional de Modernización, el famoso CONAN, que, como usted bien decía, Marco Antonio, tenía la agenda de privatizar los sectores estratégicos, de achicar el tamaño del Estado. Ahí se pensó, digamos, la primera idea de eliminación del subsidio al gas, que quería ser suplantada por el Bono de Desarrollo Humano, y lo que teníamos es ese tipo de política. Al inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa, con una visión de planificación, de desarrollo, que era lo que el Ecuador necesitaba, fortalece al órgano de planificación, en perspectiva no de trabajar solamente en el fortalecimiento de la entidad, sino de un nuevo diseño de Estado, como anotaba Gina, que está presente en la propia Constitución, se tenía previsto que el Estado, no debe ser todo, pero que evidentemente el Estado también tiene que recuperar facultades que habían sido dejadas de lado, por ejemplo, la planificación, por ejemplo, la regulación, por ejemplo, el control, y fundamentalmente la redistribución. En ese sentido, efectivamente, la planificación ha sido un referente, no solamente en el Ecuador, las empleadas no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Cuando yo fui parte de este organismo, presidí dos instancias regionales para América Latina, el uno vinculado con la Cepal, y el otro de una red de planificación en los países latinoamericanos, donde lo que uno podía ver es que este adagio se cumplía, no somos necesariamente profetas en nuestra tierra, pero el reconocimiento del modelo de planificación que tiene el Ecuador en el resto de los países latinoamericanos es impresionante. Y déjeme decirle esto, Marco Antonio, sobre todo para conocimiento de la ciudadanía, hoy no solo tenemos una planificación de grandes líneas que están presentes en los tres planes de desarrollo que se han implementado en estos años, sino también tenemos una micro planificación, que esto es bien importante, es decir, bajo el principio de pelear contra el bicentralismo existente en el país, lo que ha jugado Quito, lo que ha jugado Guayaquil para el conjunto del Ecuador, hoy tenemos una micro planificación que nos dice cómo vamos en el tiempo a ir logrando que todos los servicios se alcancen en todos los territorios del país. Eso es apostar por el buen vivir, permitir que un niño, independientemente de dónde haya nacido, pueda tener garantizado el acceso a la educación de calidad, a, digamos, niveles de salud, a que peleemos como debemos hacerlo con los temas de desnutrición, a que alcancemos posibilidades de llegar a la educación superior, que no solamente es universitaria, también la que se hace en los institutos técnicos, los tecnológicos es fundamental, y eso me parece que efectivamente ha venido aparejado de una importante planificación para el Ecuador. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y luego regresaremos aquí en el programa Ecuador No Par. Estamos haciendo un análisis del contexto político, social, económico que vive el país, con miras a lo que va a ser la elección general del próximo febrero del año 2017. Enseguida retornamos con usted. Ya volvemos con Ecuador No Para La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador No Para Continuamos, hace poco el doctor Pavel Muñoz nos hablaba de que Semplades se ha convertido también en un referente internacional de acuerdo a su planificación, a sus políticas que han sido analizadas, estudiadas en otros países. Y también la doctora Chávez nos habló un poco antes del programa acerca de lo que se está haciendo, el estudio que se está realizando en otros países sobre la educación superior, sobre los cambios. ¿Qué se dice? Usted hace poco recibió un doctorado en la Universidad Nacional allá en Salamanca, Valencia, perdón, en España. ¿Qué se dice allá de la educación superior, de los cambios a este nivel que se están realizando en el Ecuador? Bueno, creo que el proceso ecuatoriano en sí está siendo revisado desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la propuesta de Estado que se ha planteado desde aquí, un Estado fuerte, un Estado que plantea un tipo de gobierno cercano al ciudadano, un tipo de gobierno que incide justamente a través de la planificación incide en el Estado, pero justificando la pertinencia social de esa incidencia, es decir, no es una incidencia arbitraria en la economía, incidencia arbitraria en la vida social, es una incidencia que está justificada socialmente. ¿Para qué? Para generar equidad en la sociedad, para generar redistribución de la riqueza, para que la sociedad sea mucho más equitativa en términos sociales y en términos de oportunidades de las personas. El modelo económico está siendo analizado, el modelo de educación superior está siendo analizado para, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de ser un factor de transformación de la sociedad. Es decir, nosotros estamos aquí manejando la tesis de la construcción de un estado de conocimiento, digamos, de un estado de, digamos, de una sociedad del conocimiento, ¿no? Y claro, pues, dentro de esa propuesta de sociedad del conocimiento, el factor educativo desde los primeros niveles, digo, hasta el modelo de educación superior, que básicamente lo que hace es universalizar el acceso a la educación superior, pensando también en la educación tecnológica, que es una educación que no sólo que permite acceder a un título intermedio, sino que permite también generar un desarrollo económico y un desarrollo productivo mucho más dinámico desde los ámbitos tecnológicos. Es decir, todos estos elementos y la apuesta que ha hecho este país aplicando un proyecto de becas, un programa de becas sumamente amplio que lleva a los estudiantes a las mejores universidades del mundo apostando a que regresen a aportar al desarrollo del país. Es decir, es algo que no, digamos, no ocurre de una manera espontánea, es algo que responde a un programa, a un programa político que además está vinculado con el programa productivo del país, que a la vez está vinculado con el programa social del país, que a la vez está vinculado al programa de seguridad interna del país. Es decir, este concepto de, digamos, de programas integrales, de manejo integral de la cosa pública, es algo también muy novedoso que llama mucho la atención afuera y que obviamente está demostrando que hay otras formas de manejar el gobierno, hay otras formas de pensar en el gobierno y de pensar en el papel del Estado. Doctor Muñoz, justamente usted como planificador y experto en las políticas públicas, hará el análisis respecto a lo que significa en este momento la presencia del Estado porque están siendo cuestionadas justamente sus capacidades por los diferentes candidatos opuestos al gobierno nacional. Es decir, ya es hora de que el Estado no sea el que controle, el que regule, el que maneje la cosa pública, incluso porque si ingresa el sector privado será el único capaz de generar empleo y de multiplicar la riqueza en el país. Es decir, reducir al Estado a su mínima expresión para que a través de otros mecanismos el país pueda cambiar. Creo que primero ese discurso es un discurso hipócrita, literalmente hipócrita. Y le pongo dos ejemplos históricos para ver por qué es hipócrita. Antes igual decían que el Estado no servía y no debía intervenir en la economía. Su fundamento es que cuando el Estado interviene en la economía genera distorsiones. Pero cuando tuvieron que aprovechar al Estado para tomar decisiones que les beneficien a ellos hicieron la sucretización de la deuda o el salvataje bancario. Es decir, ahí lo que operaba es privaticemos mis ganancias pero socialicemos nuestras pérdidas. Y esto es lo que operó en la política con lo cual, digamos, si por un lado decían el Estado no debe intervenir, el Estado es obeso, el Estado es ineficiente, cuando tuvieron que utilizar el Banco Central como prestamista de última instancia para sortear la crisis que habían provocado ellos mismos con el fundamento de un Estado que no tiene que regular, ahí sí lo utilizaron. Ese fundamento estuvo presente en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 94. Su principio en el Estado se tiene que desregular, no hay que dejar las tasas de interés que dejen en libre flotación las tasas de interés, que el Estado no debía orientar de alguna u otra manera el crédito para fomentar a que tengamos más actividades productivas que de consumo y el correlato de eso y el efecto de eso fue la crisis del 99 que puso a más de 2 millones de ecuatorianos fuera de su país a buscarse la vida en Italia, en España, en Estados Unidos. Hoy quieren volver a ese discurso. Nuevamente, una cuestión que es falsa. Pregunte usted, Marco Antonio, a los propios sectores productivos si no han tenido años absolutamente fructíferos y de rentabilidad económica por la propia inversión estatal. Yo creo que lo que sí hay que trabajar es en un esquema que no sea estatista y nosotros no somos estatistas. Nosotros hemos planteado este programa de gobierno que se va a disputar en los próximos meses bajo un principio. Necesitamos más sociedad que Estado. Eso es cierto. Necesitamos un momento distinto donde podamos tener buena complementaridad entre el sector público y el sector privado. ¿Mayer participación del sector privado en cuanto a la inversión y la misma planificación? Efectivamente. Mayor a pesar de que sí ha habido. Porque cuando uno se plantea en el largo plazo cambiar la matriz productiva no hay Marco Antonio países que han hecho esto en cuatro años. Esto no es cuestión de soplar y hacer botellas. Los países que han tenido cambios significativos en su modelo de desarrollo han trabajado con disciplina táctica con disciplina programática 10, 15, 20 años. Eso es lo que les empieza a dar frutos. Cuando usted fíjese lo que hemos hecho. Hemos puesto las carreteras pero las carreteras tienen que estar al servicio de la producción. Hemos hecho obras de lo que se llama proyectos multipropósitos. Hacen dos cosas controlar inundaciones pero efectivamente que hoy debe ser aprovechado esa agua de riego para mejorar la productividad del campo. Hemos planteado ocho centrales hidroeléctricas que no solamente deben servirnos para exportar energía eléctrica a los países vecinos. Tienen que fomentar nuestras industrias. Con lo cual me parece que la figura es que nosotros hemos trazado la cancha de alguna otra manera eso es lo que le toca a la autoridad pública poner las reglas del juego pero esperamos evidentemente que los jugadores vengan del sector privado productivo. Pero ahí entonces Marco Antonio deberíamos pedirle a la ciudadanía que no solamente le exija cambios al Estado que le exija también cambios en la actitud del empresariado cambios en la actitud del sector privado. ¿Qué sacamos con un sector privado? De hecho tenemos un representante que quiere terciar para la presidencia diciendo que hay que fomentar mayor inversión privada en el Ecuador y él tiene su plata generada en el Ecuador con empleo ecuatoriano depositada en digamos en sectores offshore ¿no es cierto? sin cumplir las mínimas responsabilidades tributarias en su país. Tenemos todavía sectores absolutamente rentistas ¿no es cierto? que dicen que el Estado no debe intervenir pero cuando pueden sacar una tajada de las rentas del Estado en digamos el manejo de los sectores estratégicos ahí están primeritos. Entonces yo creo que debemos tener y la sociedad debe exigir ¿no es cierto? mayor transparencia en estas propuestas y yo soy aquellos yo soy partidario de aquellos que no creen que debemos tener más Estado que sociedad sino que por el contrario debemos tener más sociedad que Estado que debe haber una adecuada complementaridad entre la inversión pública complementada con la inversión privada y las actividades privadas pero para eso es bueno que el país tenga un proyecto de desarrollo ¿hay fuerzas políticas que no les guste ese proyecto de desarrollo? Bueno ahí está la democracia derimamos las concepciones las visiones que tenemos sobre desarrollo pero nadie puede negar que en estos 10 años no se haya trabajado con una disciplina programática en cambiar un Ecuador y fíjese lo que usted entreviste a gente que viene de fuera gente que puede haber estado hace 15 o 20 años en el Ecuador y que hoy está aquí ven un país distinto ven un país digamos con una infraestructura no es cierto absolutamente nueva potenciada y esa no debe ser simplemente una infraestructura muerta debe ser una infraestructura puesta al servicio para la producción fomentada con el sector privado porque aquí no debería ganar el Estado digamos del sector privado debería ganar el país y eso evidentemente es una cosa que nos compete tanto al sector público como al sector privado doctora Chávez algunos candidatos diferentes candidatos que ya están participando en esta campaña han dicho de todo desde una asamblea constituyente para tumbar la constitución actual cambios en el COIP en la ley de comunicación es decir en diferentes leyes que han sido aprobadas por la mayoría de la asamblea nacional y que en este momento según ellos no tienen razón de ser aparte de esto para usted cuáles son los aspectos que debe tener mayor relevancia el Ecuador en los próximos años después de haber vivido 10 años bajo la presidencia de Rafael Correa si yo creo que justamente por este espíritu reto que sobre el cual están digamos inspirados los la mayoría de candidatos opositores al gobierno nos tiene que llamar la atención nos tiene que alertar respecto de las propuestas que están planteando una de las cosas que más me preocupa a mí me llama la atención es que en este tiempo en los tiempos de precampaña se han estado debatiendo las distintas fuerzas que aspiran a llegar a la presidencia o a la asamblea nacional cómo van a echarse abajo la constitución cómo van a cambiar la constitución si por vía de consulta popular si por vía de asamblea constituyente si por vía de reformas en el parlamento digamos en la asamblea nacional es decir se está discutiendo en este momento y eso nos están ofreciendo una buena parte de los candidatos de los precandidatos romper la constitución echar echar atrás al trasto la constitución que es una constitución que digamos ha favorecido a una buena parte de la población y más que nada se ha orientado a renovar la democracia a relegitimar a los actores políticos a favorecer y a garantizar los derechos de las personas entonces entre las propuestas que en ese ámbito o en ese campo a mí más me preocupan es estas que plantean por ejemplo regresar eliminar la corte constitucional y regresar al modelo de sala dentro de la corte suprema además que ahora en estos momentos no existe este concepto de supremo es decir todo estamos regresando peligrosamente al pasado digamos estamos regresando a un modelo que ya fue superado en la constitución de Montecristi pero que en este momento prácticamente vuelve a ser recogido por los candidatos para volvernos al modelo de mayorías móviles para volvernos al modelo de nombramiento de magistrados por parte de la Asamblea Nacional es decir cuando nosotros habíamos superado ya el control político de la constitución y habíamos establecido un control constitucional que garantiza precisamente esa perspectiva de estado esa perspectiva de cierre de decisiones de cierre del sistema jurídico y político que solo se permite a través de la interpretación constitucional o a través de la garantía constitucional que hacen estas instancias como digo de cierre del sistema jurídico político muy bien doctora vamos a hacer una pausa usted nos ha solicitado ya retirarse del programa porque tiene un compromiso previo y después de la pausa conversaremos con el doctor Pavel Muñoz sobre temas político electoral él es militante de Alianza País y hablaremos básicamente del tema político electoral queremos agradecerle por su presencia aquí en nuestro programa muy gentil gracias gracias a usted muy amable hacemos una pausa regresamos enseguida con nuestro siguiente bloque aquí en Ecuador no para ya volvemos con Ecuador no para la agencia Andes la primera agencia de noticias del Ecuador te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política económica deportiva y cultural de nuestro país ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales sigue nuestras noticias en Facebook Twitter YouTube y Flickr agencia Andes la primera agencia de noticias del Ecuador continuamos con Ecuador no para continuamos esto es Ecuador no para dialogamos ahora con el doctor Pavel Muñoz él fue secretario de Cemplades y es militante de Alianza País y quisiera comenzar sobre el tema político electoral en los últimos días en las últimas horas ha habido varios comentarios de diferentes sectores en el sentido de que el binomio del movimiento país podría sufrir algún cambio drástico fundamental por todo lo que ha sucedido y los comentarios que se han dado anteriormente cuál es su punto de vista cuando estamos prácticamente a horas de que el movimiento escriba su binomio y sus candidatos a la Asamblea Nacional no, el movimiento tiene una forma específica de operar y estos dos días han sido días para que el buro político y los digamos los que están encargados de la estrategia de campaña encargados por el propio movimiento empezaran a definir las listas de todos los asamblistas de nivel nacional usted conoce nosotros tenemos la posibilidad de tener algunos cuadros que fueron postulados como precandidatos hemos tenido un proceso profundamente democrático al menos señalaría yo dos hitos en ese proceso que son dignos de rescatar el primero es la formulación de un programa de gobierno con respaldo ciudadano hicimos conferencias ideológicas y las conferencias ideológicas con la participación de la gente tuvieron como resultado el programa que hoy el binomio lo defiende sirvieron de base en realidad si si evidentemente hemos tenido la participación de más de 70 mil hombres y mujeres que han puesto su grano de arena en decir yo creo que fundamentalmente tres cosas tenemos efectivamente una década ganada tenemos unos faltantes en estos 10 años y se han cometido errores y hay cosas que mejorar por lo tanto ese es el espíritu que tiene el programa de gobierno reconoce lo que hemos hecho pero también es profundamente autocrítico en señalar donde han estado nuestros faltantes y que es lo que deberíamos hacer es importante plantearle al país una visión de futuro no sacamos nada diciéndole estos 10 años hemos hecho esto 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 es importante conocerlo pero fundamentalmente hoy tenemos una importante cantidad de jóvenes que votan por ejemplo entre los 16 y los 30 años un joven de 16 años que hoy vota cuando empezó este proceso político tenía 6 años es decir no tiene un conocimiento que podemos tener aquellos que hemos vivido un poco más sobre cómo era la política antes la profunda crisis política que teníamos un congreso del cenicerazo aquí el chico de 17 años que nos puede ver ahora decirle que antes las broncas en el congreso se resolvían a cenicerazos digamos se pegaban la gente entraba con pistolas había violencia ¿no es cierto? hoy los chicos no ven eso entonces da la sensación que el país que tienen hoy día así fue siempre por lo tanto me parece que es una clara estrategia de los sectores de oposición haber hecho al menos dos o tres cosas uno haber golpeado el estado anímico dos meternos en una campaña de miedo y de guerras ecológicas y tres por lo tanto en pensar a vender rumores como el rumor de un cambio de candidatura o que estamos tomando digamos una u otras decisiones pero no y vuelvo a lo que le comentaba Marco Antonio nosotros hemos tenido al menos tres cosas democráticas con nuestra militancia y con el resto de la gente que nos apoya que no es militante muy bien que han sido de responsabilidad democrática la formulación de un programa de gobierno con la gente dos una asamblea digamos multitudinaria como la que hemos hecho para elegir el binomio que en este momento se presentará en las próximas horas antes se inscribirá para ya empezar el pleno de la contienda electoral y tres los espacios organizativos del movimiento país que se llaman comités de revolución ciudadana postularon a un conjunto de ciudadanos que ellos creían podían hacer un buen rol en la próxima asamblea al final entonces le pongo un ejemplo usted puede tener un distrito como Quito Norte que tiene solamente cuatro posibilidades de o sea cuatro candidaturas vamos a tener ahí pero tenemos como 16 o como 20 precandidatos por lo tanto los dos días en el que el movimiento encargado que sea el propio buro político que tome esa decisión evidentemente usted tiene que valorar entre 20 hombres y mujeres que creemos que son buenos cuadros buenos militantes para saber cuáles de esos cuatro son los que al final se presentan como candidatos evidentemente si uno quiere hacer esto con responsabilidad toma tiempo hay otros que se van por la fácil coger los rostros más conocidos las caras bonitas no es cierto que impere los criterios de la farándula y los que son bien conocidos de medios de comunicación e inmediatamente inscriben sus candidaturas nosotros reconociendo que hay gente que tiene alguna trayectoria que debe ser reconocida y que podría ser un buen papel en la asamblea nacional también hemos creído que hay un conjunto de militantes que hoy están preparados para asumir una responsabilidad en la próxima asamblea en la próxima legislatura y es eso lo que se está definiendo escribiremos nuestras candidaturas en las próximas horas y enfrentaremos con absoluta responsabilidad el próximo proceso electoral ahora sin duda cuál es su criterio respecto a lo que ha significado estos actos de corrupción en Petro y Ecuador fundamentalmente cuánto esto ha afectado al movimiento a los principales cuadros porque es una realidad que evidentemente el mismo gobierno lo ha estado dando a conocer son casos bochornosos que dan vergüenza y que en lo particular déjenme utilizar esta palabra Marco Antonio me dan mucha bronca de que hayan sucedido y creo que no solamente los entes de control creo que la sociedad debería comprometerse deberíamos todos comprometernos a cortar las uñas a los corruptos es decir no podemos tener un estado que tenga corrupción inquistada así como no podemos tener una sociedad que fomente la corrupción yo creo que en ese sentido si vamos a hacer una lucha frontal contra la corrupción de la cual soy partidario totalmente debemos enfrentar esa corrupción en los dos lados de la moneda porque para mí termina siendo tan corrupto el que recibe y el que está dispuesto dentro del gobierno a violentar digamos los procesos de selección transparentes a violentar las disposiciones legales me parece que es tan corrupto él como aquel que desde fuera ofrece que eso suceda está dispuesto a dar una coima no denuncia cuando conoce estos actos para que la sociedad pueda corregirlos de manera contundente así que creo que como sociedad debemos comprometernos a tener una sociedad valga la redundancia libre de corrupción cortarles las uñas entre la sociedad y los órganos de control a quienes han cometido actos de esta naturaleza llegar hasta las últimas consecuencias que ojalá los órganos de control y la justicia pongan donde deben estar a estos que digamos no generan nada más que vergüenza pero digamos por el otro lado también lo que tenemos y creo que las fuerzas políticas deberíamos hacer un esfuerzo por mejorar el nivel de debate lastimosamente nos vamos a ver sometidos también a un conjunto de apreciaciones y la denuncia fácil esto va a ser el foco central de la campaña es decir el tema de la corrupción efectivamente esos temas puntuales que se han presentado en el gobierno pero que han sido magnificados por parte de ciertos sectores opuestos al mismo y es una estrategia que ha sido utilizada en otros países fíjese el caso argentino fíjese el caso brasilero yo no quiero negar que no existan fenómenos de corrupción y cuando existan efectivamente digo que estén donde tienen que estar y si tienen que estar tras las rejas que estén tras las rejas que le cumplan y que le den cuentas a la ciudadanía pero claro lastimosamente y esto creo que tiene un efecto perverso cuando tenemos un conjunto de denunciólogos que incluso empiezan a exagerar a inventarse casos donde no hay lastimosamente a la propia ciudadanía le generan la sensación de es cierto no es cierto están exagerando no están exagerando y me parece que si queremos luchar esto digamos luchar contra la corrupción en serio enfrentemos el tema seriamente vamos en los casos en los que hay indicios ciertos a las investigaciones del caso que los órganos de control y la justicia lleguen hasta las últimas consecuencias y que esas personas rindan cuenta y estén donde tengan que estar pero que eso tampoco sea pretexto para que ensuciemos digamos de manera innecesaria o exagerada el escenario electoral los escenarios electorales siempre son complicados pero creo que si los sectores de oposición responsablemente quieren que la ciudadanía dirima entre las visiones de país que podemos tener entonces apuntemos a eso es decir ataquemos la corrupción digamos erradiquemos la corrupción pero también no descuidemos que esto deje de lado que discutamos sobre propuestas políticas ok como vamos a combatir eso como vamos a fortalecer el órgano el rol de fiscalización de la asamblea como vamos a fortalecer digamos el papel que tienen que hacer los órganos los órganos de control de ahí la importancia de una cosa como la planteada por el presidente con el pacto ético porque también de alguna otra manera hay niveles no es cierto al menos digamos de poca honestidad política intelectual no es cierto cuando uno dice fomentemos mayor inversión pero yo no importa tengo mi plata depositada en bancos de fuera sin cumplir las responsabilidades tributarias porque uno puede decir bueno alguien con su plata que haga lo que quiera seguramente sí pero cuando alguien está queriendo llegar a una función pública y ser presidente de la república y sobre eso dice tenemos un problema de que el ecuador no tenga o no fomente inversión extranjera pero por el otro lado o con la otra mano la propia inversión o la propia riqueza generada en el país la deposita en sitios offshore digamos de que estamos hablando ahí hay honestidad intelectual pregunto yo a los votantes por eso se dice hay que ser y parecer además ahora en estas circunstancias ¿cuánto va a pesar en el movimiento Alianza País la ausencia de Rafael Correa como movimiento y como gobierno que puede prolongarse más adelante ¿cuánto será fundamental la ausencia de Rafael Correa? va a pesar mucho va a pesar mucho yo creo que el presidente Correa es uno de estos líderes excepcionales no solo de una fuerza política sino del país yo creo que muchas de las cosas que se han podido hacer en estos 10 años tienen que ver con la capacidad e incluso con el estilo de liderazgo que ha tenido el presidente Correa hay mucha gente que hoy critica ese estilo de liderazgo yo puedo compartir determinadas algunas críticas en ese sentido pero también el ecuatoriano promedio reconoce que es justamente ese estilo de liderazgo esa forma de enfrentar los problemas los que ha permitido que digamos el presidente a la cabeza y su gobierno enfrentemos temas de alguna u otra manera que antes nadie se los atrevía a topar déjeme poner un caso como antes estaban inquistados los propios sectores de interés en la toma de decisiones públicas en las telefónicas en las eléctricas hemos enfrentado eso bajo un tema de descorporativización en su momento cuando tuvimos que digamos enfrentar la evasión de impuestos en el país aquí usted tenía el tipo más rico como Álvaro Novoa el momento que evadió impuestos su finca ¿no es cierto? la Clementina fue incautada y traspasada esa propiedad de los trabajadores ¿cuándo se hacía eso? la incautación que se hizo en su momento de los bienes de los que fueron responsables de la crisis financiera bancaria enfrentar el secuestro de la educación como lo que tuvimos con la UNE ¿no es cierto? son cosas que de alguna u otra manera se han logrado por el liderazgo que ha tenido el presidente Correa usted bien señalaba Marco Antonio que si uno a los chicos que no tienen de alguna u otra manera claridad histórica de esto pero entre el año 1996 y el 2006 se eligieron tres presidentes ninguno terminó su mandato tuvimos en 10 años según como se cuente siete o ocho presidentes ¿no es cierto? si acuerden que tuvimos un triunvirato de una noche tuvimos una vicepresidenta que le dejaban o que no le dejaban posicionarse eso era el país hoy tenemos el gobierno más estable y el presidente más estable en toda la vida republicana del Ecuador digamos evidentemente esto lo ha hecho en democracia hemos ganado 10 elecciones en 10 años y eso supone que tenemos un atributo unos atributos en la fuerza política y en el presidente o el líder que ha estado en la cabeza que evidentemente le va a pesar pero también Marco Antonio me parece que es sano que la fuerza política hoy tenga que mostrar si ha sido capaz de generar recambio en su liderazgo hoy tenemos una persona como Lenin Moreno que va a enfrentar digamos como candidato a la presidencia que los números nos dicen que podemos tener un buen resultado de esa elección nosotros no somos no estamos confiados no somos triunfalistas yo creo que un movimiento que tiene que no tiene autocrítica y que ve las elecciones con triunfalismo está condenada a fracasar así que nosotros vamos a pelear hasta el último voto que tengamos que pelear con la ciudadanía convenciéndole de que lo que estamos queriendo hacer es bueno para el país pero vamos a poder ver si los actores que están hoy para terciar las elecciones han podido hacer un trabajo y podemos reemplazar con el tiempo a una figura de gran peso como el presidente Correa déjeme decirle lo que ya creo que es un conocimiento José Serrano por ejemplo el actual ministro del interior que está terminando ahora su gestión encabezará la asamblea nacional Gabriela Reba de Neira estará en segunda posición es una joven mujer brillante de la patria así que me parece que como el presidente ha dicho que ahora le tomemos la aposta a algunas figuras del movimiento político amplio de manera amplia de manera democrática me parece que nos va a pesar mucho su ausencia pero es también necesario que podamos ver si es que nos hemos podido o no formar como líderes políticos sociales de opinión o lo que fuera que debemos necesariamente tomar la aposta en el Ecuador o en cualquier otro país usted ha mencionado también un tema que es importante la posibilidad de un triunfalismo excesivo porque también hay antecedentes lo que ha sucedido en los últimos años en Argentina en Brasil claro las situaciones son diferentes un golpe parlamentario la derrota en Bolivia la situación en Venezuela es decir si tomamos en cuenta también ya como bloque de países progresistas lo que ha sucedido y los reveses que se han presentado en los últimos años sí efectivamente yo creo que no hay que ser triunfalistas y dar por anticipado que las elecciones están ganadas digamos bajo ningún proceso yo estuve el fin de semana anterior en Estados Unidos invitado por la comunidad de ecuatorianos que vive en Nueva York para compartir con ellos unas charlas justamente de la década ganada y cómo se perfila el escenario electoral les decía yo ojo que Trump digamos podría tener un buen resultado electoral y los sectores demócratas no es cierto estaban absolutamente confiados de la victoria de Hillary por lo tanto creo que insisto una fuerza política que no tiene autocrítica y que ve el proceso electoral con triunfalismo está condenada al fracaso así que nosotros tenemos bajo nuestros o sobre nuestros hombros una responsabilidad inmensa es amplia la cantidad de mensajes que yo recibo de sectores como Venezuela como Bolivia como Argentina como Brasil señalando que Ecuador tiene una responsabilidad fundamental para el progresismo latinoamericano en las próximas elecciones la derecha ha ido con todo en una perspectiva regional si usted se da cuenta cómo han enfrentado los procesos electorales quienes asesoran aquí y en otras partes los elementos son coincidentes déjeme señalar algunas coincidencias por ejemplo en el caso quiteño con Argentina y con lo que pasa hoy en Ecuador que dicho sea de paso Mauricio Rodas como candidato alcalde tuvo el mismo asesor que luego Mauricio Macri para correr las elecciones presidenciales más o menos el panorama era el mismo no te metas en las cuestiones de las ideologías planteate un eslogan fácil podemos vivir mejor ¿no es cierto? ya utilicemos una palabra que es seductora como el tema del cambio como el tema de cambiemos y así enfrentaron los procesos electorales sin decirle mucho a la gente digamos quedándose más bien con una especie de política de la felicidad sin entrar a planteamientos concretos ¿no es cierto? y cuando la gente votó por esas propuestas tiene como en el caso de Quito que hasta ahora no podemos tener un proyecto de ciudades a ver hacia dónde vamos o como en el caso de Argentina que en este momento se implementan paquetazos severos ¿no es cierto? que empobrecen a los sectores que habían logrado salir de la pobreza hoy regresan en Argentina es decir también hay un espejo de lo que podría suceder en Ecuador efectivamente entonces cuidado aquí nos dejamos seducir de estos cantos de sirena que dicen no las ideologías no importan aquí las propuestas son fáciles ¿no? es el anti porque todo es anti revolución ciudadana anti Correa cerrar la secretaría encargada de la promoción y el desarrollo de la educación superior ¿no es cierto? terminar la ley de comunicación desmontar los niveles de inversión en el país es anti es decir no es propositiva ¿qué? ¿qué van a hacer concretamente respecto a cómo generamos universalidad en la seguridad social? ¿cómo lo van a hacer? ¿qué van a hacer respecto a cómo tenemos un tema fundamental como eliminar la desnutrición en niños de 0 a 5 años? ¿cómo logramos la universalización de los chicos que están en el colegio? ¿cómo permitimos la potenciación de la educación técnica y tecnológica? ¿están diciendo algo de eso? ¿cómo generamos todavía unos pactos de equidad en la sociedad? nos han vendido el cuento de que somos una sociedad que paga muchos impuestos pagamos menos que el promedio latinoamericano de la presión fiscal el Ecuador tiene una presión fiscal menor al promedio latinoamericano y la del promedio latinoamericano es bastante inferior a la del promedio europeo sin embargo nos han metido la idea de que pagamos muchos impuestos la gente que ni siquiera paga impuestos termina convencida de eso hace un discurso ideológico a favor de quienes efectivamente deberían pagar impuestos y no nos dicen cómo vamos a seguir eliminando pobreza cómo vamos a erradicar la extrema pobreza en la que ya estamos encaminados queremos una sociedad que disminuya como lo hemos venido haciendo los niveles de iniquidad concretamente qué cómo generar pleno empleo digamos aparecen con temas como bajemos la tarifa eléctrica para tener más competitividad en el sector productivo si eso lo hacen solamente en tanto tengan ocho centrales hidroeléctricas como las tienen hoy día en la época de las barcasas ni siquiera se hubieran podido plantear eso hoy plantean la generación de 200 mil nuevos puestos de empleo si no tendríamos digamos las condiciones estructurales para que el país se plantee nuevos retos productivos no lo podrían hacer así que creo que deberían decirle a la ciudadanía con absoluta honestidad qué es lo que ha dejado estos 10 años de la revolución ciudadana para que ellos incluso puedan hacer las dos o tres propuestas que tienen son en base a la revolución ciudadana o porque hemos creado una secretaría de educación superior que hoy la quieren cerrar o porque tenemos el mejor sistema uno de los mejores sistemas de viales de América Latina en cualquiera de las dos cosas propongan un tema propositivo sobre las carreteras o negativo respecto a la educación superior lo hacen en tanto la revolución ciudadana ha tenido logros en estos 10 años muy bien doctor Muñoz gracias por su presencia en esta oportunidad muchas gracias y a ustedes también amigos y amigas televidentes gracias por atender nuestro espacio en donde hemos hablado acerca de la situación que está viviendo el país con miras a lo que será esta decisión fundamental que debemos tomar los ecuatorianos en el mes de febrero del año 2017 elegir a las nuevas dignidades que van a llevar adelante al país gracias por su atención hasta una próxima oportunidad felicidad Ecuador no para agenda kolipsis 加油 working enta y desde